Hasta la hora 12 les estamos presentando Buen Día a Día, el delivery informativo más completo del sur mendocino. Usted ya lo sabe, si la noticia no viene a nosotros, nosotros vamos hacia la noticia. Pero gentilmente, y en este caso, la noticia se ha acercado hasta los estudios de FM Voz. Aquellos que nos están siguiendo a través de la página notarán que observamos tres rostros. Ellos son el profe Rubén Atencio, hola profe, ¿qué tal? Buen día. La alumna Camila Martínez y Alijo Torres, alumnos de quinto año de la Escuela Leluar, la querida Escuela Leluar. Bueno, vienen a contarnos sobre un proyecto sociocomunitario El Eternauta, profe. Bien. ¿De qué se trata? Comenzamos con los chicos, que ellos saben. Usted es el profe, usted maneja, yo me pongo en modo alumno también. Dale, dale, perfecto, contarnos. El Eternauta fue el primer cómic argentino, escrito por Héctor Oestergel y dibujado por Francisco Solano López. Tuvo creación durante la etapa militar y, bueno, como explicamos, la historia. Se trata sobre Juan Salvo, un hombre común y corriente de Buenos Aires, su familia y unos amigos jugando al truco, un viernes a la noche, cuando de pronto empiezan a escuchar ruidos de accidentes y ven que empieza a nevar, cosa que en Buenos Aires una sola vez... Es rarísimo. Claro. Y, bueno, ahí empiezan a darse varias situaciones que se dan cuenta de que la nieve los mata al tacto y ahí dan un plan para conseguir suministros. Y ayuda. Claro, y ayuda. Bueno, de allí inspirado, supongo, en esto, profesor. Sí, la idea es de atraer a colación este autor y con este hermosísimo libro. Que fue el primer cómic, reiteramos, es parte de la historia argentina. Es parte de nuestra historia argentina. Sí, claro. Sí, tiene mucho que ver porque él comienza a realizarlo en épocas recontra complicadas de la Argentina. Bueno, dictadura militar. Dictadura militar post-55, dictadura militar 76. Bueno, el proyecto, Camila, contanos un poquito y ahí arrancamos. Hola, Camila. Hola. Nuestro proyecto se trata de recordar la memoria colectiva, que es un error que no lo tenemos que volver a cometer. Y también en lo que sería agruparnos como equipo y saber unirnos y así poder lograr buenos objetivos, pero siempre juntos. Bien, ¿y qué se persigue en concreto con este proyecto sociocomunitario? Sí, en primer lugar una mirada de la escuela hacia adentro, en el sentido de que si colaboramos entre todos y tenemos un mismo objetivo, vamos a poder tener sí o sí beneficios, que eso es lo primero y principal. Pero estos beneficios se encuentran y se logran a partir de algo que el Eternauta nos quiere brindar, que sale de las perspectivas de las nuevas películas, estas de Hollywood. Hollywoodense. Hollywoodense, que hablan del líder individual, sí, del Rambo, el Saitzenegger, pero... Muy de ellos, o cuando se quieren promocionar con el 4 de julio, Día de la Independencia. O sea, salvar en el mundo siempre. Exacto. Bueno, y lo que nos viene a la perspectiva que nos da Ostergel es el líder comunitario. O sea que construimos entre todos para poder salvarnos, pero de manera solidaria. ¿Sí? Que yo creo que el argentino tiene mucho de eso, ¿sí? Y qué oportuno este tiempo, siempre es muy agradecido los profesores que uno tiene en la vida, aquellos que ya hemos abandonado la etapa de los estudios, pero son tan importantes en la vida de los pibes, con todo respeto, por supuesto, porque habrá sí profesores que van a cumplir su horario y después chau, pero después están esos hombres y mujeres tan valiosos, sobre todo en épocas tan individualistas y cargadas con tantísimo odio, que aparezcan y digan, chicos, porque a veces muchos van a cumplir con un programa de educación, que se olvida un poco de la verdadera historia. Sí, yo creo que la historia del Eternauta y nuestras historias particulares van dirigidas a romper la famosa grieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunamos criterios, aunamos en solidaridad y creo que el argentino, y más que nunca, necesita eso. Y creo que la escuela, que es el lugar donde socializamos, tiene que ser el punto de arranque para nosotros. Si no es ahí, yo creo que han fracasado ustedes como profesores, uno como alumno y como sociedad. Exacto. Es muy lindo que a través de estas notas que uno puede hacer, ahí tenemos a otro profe que suele venir, ¿quiere nombrarlo? Sí, cómo no, por favor, Ramiro Chabán, otro grosso de la escuela. Sí, y uno se da cuenta de cómo cambian las miradas de los pibes, hay otra luz, hay otra forma de verla, creo que vienen con otro chip. Obviamente aquellos que por ahí tienen la suerte de tener mamá y papá y el amor, porque se notan muchísimo aquellos pibes que vienen del amor, y a veces la vida quiere, por los motivos que fuere, de chicos que no vienen del amor. Exacto. ¿No? Y allí hay una diferencia, por eso creo que ustedes juegan un papel fundamental en esto. Sí, sí, nosotros, yo creo que el educador hoy es la segunda familia, ¿sí? Por más que esté desmerecida la educación, pero por un sector, ¿sí? Yo creo que por eso todos estos trabajos que nosotros hacemos desde el punto de vista del proyecto, tiene mucho que ver nosotros, hablando del héroe que es lo que manifiesta este libro, el héroe solidario, el héroe con otros, ¿sí? Nosotros dentro del proyecto armamos entrevistas, por ejemplo, a un excombatiente, un veterano de guerra, ¿sí? Mario, Mario Puentes, que nos facilitó muchísimo material, ¿por qué? ¿Por qué consideramos un excombatiente de Malvinas? Porque obviamente ofrecieron algo, y queremos que quede en la memoria colectiva, ¿sí? No solamente él, por nombrarlo, ¿sí? Porque él nos ayudó mucho, pero todos estos veteranos que estuvieron en Malvinas, no los tenemos que olvidar, ¿sí? Y yo creo que este libro nos da el puntapié para que los chicos que no vivieron lo tremendo de la guerra, sepan tomar conciencia de algo muy importante, que pudieron sobrevivir ellos en Malvinas, metidos en un pozo durante más de 70 días, porque tenían una mirada. Bueno, hoy se cumple el año en que se terminó la guerra. Hoy, mirá qué casualidad, me estoy acordando. Exacto, sí. Un día como hoy termina la guerra, digamos, más allá de todas las idas y venidas políticas, pero creo que lo que hay que rescatar es al soldado argentino, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ellos, los jóvenes, nos están mirando ahí, ahí miran. No creamos, porque a veces estamos como bajo valorando, por decir, la mirada del joven, y no es así, ellos tienen una mirada muy solidaria. Una perspectiva histórica, quizás no con todos los elementos que nosotros tenemos, pero sí con una mirada muy interesante, que es la mirada del joven de hoy, que nosotros tenemos que también aprender como educadores. Sí, yo creo que sí, totalmente. Uno, si quiere aprender, también está aquel que se cierre, dice, yo ya la sé toda, ¿viste? Te parece que, pero aquel que tiene la posibilidad de abrirse, entiende, porque vienen con otro, vienen sin... Otro chip. Totalmente, y sin los prejuicios que a veces cargamos de otras generaciones. Venimos de una tristísima, por eso también un poco la situación en la Argentina, donde a los hombres se nos enseñaba y se nos decía, los hombres se hacen a los golpes. Mentira, eso es mentira, es una locura pensar eso. Los hombres no lloran, otra gran mentira. ¿Cómo que no lloramos, loco? Por favor. Yo creo que hoy, viste, estamos viviendo momentos también muy importantes desde lo social, donde los chicos tienen una participación muy activa. Nosotros ahora, disculpe, ahora estamos en la biblioteca Mariano Moreno, proyectando algunas cosas, y nos íbamos ahora a la placita de la memoria, que tiene mucho que ver también con nuestra memoria colectiva. Recordemos que ayer, antes de ayer, apareció el último, uno del último, el número 130. Un nieto recuperado. Un nieto recuperado, que también tiene que ver con nuestra memoria, digamos, recuperar todos esos valores que aparentemente se van perdiendo, creo que los jóvenes son los portadores de todas esas buenas noticias también para nosotros. Ojalá, y que después no cambien, porque muchos, viste, arrancan con la idea de la igualdad, y después cuando se reciben, como ha pasado con muchos. Sí, bien, bien, estoy, comparto con vos el tema. Arrancan con el mundo igualitario y después son gerentes de bancos. Yo creo que ahí, siempre lo discuto con otros docentes, es interesante en dónde se falla como sociedad cuando ese joven que era solidario, dejó de ser solidario. Buen punto. Creo que mucho tiene que ver las formaciones posteriores. Es decir, cuando vos te formás en una ingeniería, en una medicina, y no hay una mirada social. Total. Es decir, una mirada de solidaridad. Por eso yo quiero rescatar al Eternauta con esa mirada, que los chicos no pierdan esa mirada de solidaridad. Hacía tiempo, es más, hasta cuando llegaron, digo, el Eternauta me sonaba, creo que lo tengo que volver a leer. Sí, sí, sí. Se me ha terminado el tiempo, es muy gustoso de ver ustedes, pero lo que tenga por agregar tanto aquí la jovencita Micaela, el jovencito Alejo y usted, profe. Mica. Hola. Lo que quieras. Bueno, le quería agradecer a los profesores porque gracias a ellos estamos entendiendo muchas cosas que hoy en día no se ven. como, por ejemplo, recordar a los excombatientes que uno lo tiene en el olvido. Como joven toma como cosas primordiales, cosas que no son tan importantes. Y creo que eso sería algo que no se tiene que olvidar, algo tan importante, ¿no es cierto?, como ellos. Y también gracias a ellos y a Mario, a muchos de nosotros nos hicieron cambiar de ideas. Teníamos una idea muy baja y gracias a ellos nos dimos cuenta que ellos también necesitan, como el apoyo de la gente, están muy olvidados por todos, lamentablemente, y no es algo bueno, ya que por todo lo que dieron por nosotros. Y bueno, eso, gracias a los profesores, que gracias a ellos nos estamos uniendo más como equipo y estamos aprendiendo un montón de cosas. Bien. Alejo. Sí. Bueno, nosotros casualmente con el profesor estamos en un proyecto también que se llama Historias de Vida, que lo hace en la Municipalidad de San Rafael, en donde nosotros vamos a tratar de plantear la historia de Mario Puente y cómo cambió su historia, nuestra perspectiva de ver las cosas. Qué bueno, chicos. Cuando lo tengan más cerrado, se vienen a contarnos. Dale, buenísimo. Profe, agradecerte. No sé si sos papá, digo, biológico, pero si no fueras biológico, sos papá. Soy papá y también hago de papá, también, cómo no. Así que feliz día el domingo, hermano. Gracias, igualmente. Gracias por la visita. Muchísimas gracias por todos. Gracias por la visita. Gracias. 11.22 hora en todo el país, los hermosos de la Escuela Leluar, con su profesor Rubén Atencio y los alumnos Camila Martínez y Alejo Torres, contándonos acerca de este proyecto socio-económico, socio-comunitario, perdón, el Eternauta. 11.22 hora en todo el país, señor operador, su turno. 12.22 hora en todo el país, con su profesor Rubén Atencio y Alejo Torres, contándonos acerca de este proyecto